Aunque cueste creerlo, en las películas de Disney hay un montón de conexiones y datos curiosos que a simple vista no nos damos cuenta, pero cuando los analizamos en profundidad nos dejan con la boca abierta. El día de hoy conocerás 10 teorías del mundo de Disney. Vamos con un video. Número 1. Hay gente que especula con que Jane es la nieta de Bella, por eso puede entender también a Tarzan. Además, Bella y Jane se parecen un montón. Por otro lado, esta teoría también explica por qué aparece en la selva la vajilla que sale en la Bella y la Bestia, lo que supone que sería una herencia familiar. Número 2. La madre de Andy es en realidad la primera dueña de Jessie. Hay una escena del pasado de Jessie en la que vemos al lado de un sombrero de un vaquero, muy parecido al de Andy. Según la teoría, ese sombrero era de la madre de Andy, y se lo dio cuando era chiquito, así que su madre también sería la primera dueña de Jessie. Número 3. Esta teoría habla sobre la conexión entre la Sirenita, Enredados y Frozen. Sí, en Frozen, los padres de Elsa y Anna embarcaron para ir a un casamiento, que según esta conexión, se trataba de la boda de Rapunzel y Flynn, de Enredados. En el viaje murieron, pero ¿qué relación hay con la Sirenita? Bueno, el barco hundido de los padres de Elsa y Anna es el que explora Ariel bajo del mar. Número 4. Los padres de Elsa y Anna son también los padres de Tarzan, es decir, Tarzan es el hermano de Elsa y Anna. Cuando salió la anterior teoría, a través de una red social, un fan de Frozen le preguntó a uno de los productores de la película si era correcta. El productor respondió que realmente los padres de Elsa y Anna no murieron en el mar, sino que terminaron en una isla donde tuvieron un bebé y los mató un leopardo. Este nene sobrevivió y fue criado por gorilas, y sí, terminó siendo Tarzan. Número 5. Según esta teoría, en la película de Up, Cart en realidad murió el día de antes del comienzo de la demolición de la casa, por lo que la aventura que vive en la película sería una metáfora de su ascenso al paraíso, y Russell tan solo sería el ángel de la guarda que trata de guiar a Cart en el camino, y de paso conseguir sus alas ayudándole. Número 6. El rey de Arendelle es el tío de Rapunzel y la magia solo afecta a las chicas rubias de la familia. Te preguntarás, ¿qué tienen en común Rapunzel y Elsa? Bueno, pues ambas son rubias y tienen poderes, pero para explicar esto se llegó a una teoría. El padre de Elsa es el hermano de la madre de Rapunzel, por eso el rey de Arendelle quiere que Elsa oculte sus poderes, porque su sobrina de largo pelo fue secuestrada por Gothel. Anna se libra de esta magia porque solo afecta a las chicas rubias de la familia. Número 7. Una de las teorías conspirativas más sonadas acerca de la película Monstruos Inc. surge a raíz de la aparición de un dibujo tallado de Zully en la cabaña de la bruja de la película Bride. Esta teoría de la bruja de la película sería en realidad la adorable Boo, ya que Zully y Mike enseñaron a viajar a través de las puertas a Boo, por lo que cuando ésta crece quería atravesar puertas de nuevo para encontrar a su amigo. De esta manera habría acabado viajando en el tiempo hasta llegar a la época de Mérida, donde intenta comprender la magia. La teoría está reforzada por el hecho de que cada vez que cierra la puerta, la bruja desaparece. Número 8. Una de las teorías más difundidas es que Aladdin está ambientada en el futuro. Y Arabia es en realidad el poder reinante. En un momento el genio dice que la ropa de Aladdin parece del tercer siglo, pero él estuvo atrapado en la lámpara por 10.000 años, por lo que para conocer esa ropa debe ser de 10.300, o sea el futuro. Y es por eso además que hace tantas referencias a cosas modernas. El mundo de Aladdin es en realidad apocalíptico y futuro. Número 9. El abrigo de Christoph está hecho con la piel de la madre del reino de Sven. Siguiendo esta turbia teoría, los recolectores de hielo que aparecen al comienzo de la película mataron a la madre del entonces pequeño Sven y entregaron a Christoph su piel. A partir de ese momento se vio obligado a cuidar de la cría, quien no solamente le sigue constantemente por la unión que se ha forjado entre ambos, sino que por el olor a su madre que desprende la ropa del personaje. Número 10. Gothel, la mala de Rapunzel, es en realidad la reina malvada de Blancanieves. Además del evidente parecido físico, ambas tienen una daga parecida y están obsesionadas por mantenerse jóvenes y bellas. Estas fueron las teorías más interesantes sobre Disney. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu qué piensas. Comenta qué te ha parecido el video y cuál de las teorías te parece más coherente. Y si sabes alguna, no olvides comentarla. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.